...porque lleváis ese último... ¿Qué secretos nos vas a descubrir del puerto de San Cristóbal? Muchos, muchos. Pero pueden ser confesados ante la cámara. Eso es la caponera norte. ¿Qué es la caponera norte? Eso. ¿Y eso cuánto tiempo es? Oye, la caponera... Ah, sí, todos los recorridos los vamos a grabar así. Ah, estamos grabando, yo creo que era el fotocorro. No, estamos grabando. Ah, perdón. Ah, sí, ahora mientras subimos. Perdona, genial. Gracias, chicos. Traiganme todas las manos. Traiganme todas las manos. ¿Este es el fuerte de los falsos? Sí. Pues estoy haciendo así de 19. Entonces, esto de aquí es la parte noble de la zona. Entonces, aquí están los parteles donde vienen los soldados. La capilla, esta es la comandancia, la parte del centro. Aquí venían los soldados, ¿no? ¿Qué os voy a decir? Sí, pero los dos allá. ¿En ese de allá? Este aquí en medio era la comandancia. Desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, playa sobre todo. Ya está. Muy bien, Mene. ¡Mátalo! 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 Hola, ¿dónde estamos? Tenemos agua abajo y arriba. No hagas hecho cuento. ¿Estáis pasando mucha miedo? Pues igual te caes. ¡No, pues igual te hagas! ¡Cierra la muralla por el rostro del acnico! ¡Cierra la muralla por el rostro del acnico! ¡Bornad! Es humedal Es humedal Es humedal Es humedal No te lo haces ahí, pon ahí en la muerte No estás libre Hay que bajar por aquí Por el camino, por aquí ¿No te lo voy a hacer? No te lo acabas No te lo acabas No te lo acabas No te lo acabas Hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre todo el monte. ¡Oh, oh! ¿Te habéis encontrado chavales? Mira, a ver. Asoma, asoma. Mira, a ver, 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 a ver. A ver, 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 a Quiero que vayas corriendo esta hija. ¡Háblela, Murano! ¿Qué pasa este caso? Corriendo y gritando. ¿Y qué gritó? ¡Zugar a Mordi! ¡Zugar a Mordi! ¡Zugar a Mordi! No mires para abajo, Diego. No mires para abajo, Diego. ¡No! ¡Qué escala de ver más chula! ¡Pues estoy jugando la vida! ¡No! 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 ¡Nunca nos quitará la libertad! ¡No! ¡No! Sí estaba coño. Bueno, dentro mía. Perfecto. Agua. Ahí me pilló. Agua. Le va a dar una traje. Agua. ¿Qué había por ahí? ¡Vos! ¿Qué se ha puñado en todos los órdenes? Unas vistas preciosas es de aquí. ¿Qué todo confía? Me cuesta... Me traía a lo que decía ella. Impresiona, ¿eh? No vamos a ir por ese objeto que hay en la pared, ¿no? Por ahí, ¿no? Por ahí no, por ahí no, ¿seis locos? Están locos, Peneco, están locos. Están muy locos, están muy locos. Tú sí que estás locos. Están muy locos. ¿Estáis locos? Nos está disparando. Zaba, está loco, está loco, no le sigas a los locos. ¡Maldita, sí! Ahí está brillado. ¡Otro brillado! ¡Estáis colgados! ¡Maldita, sí! Sí, gracias a todos. ¡Maldita, sí! ¡Vaya, no! Se llama el túnel de los sacos porque hay sacos de cadáveres. ¡Hola! ¿Dónde estás entrando? ¡Ah, es un vídeo! El túnel de los sacos. ¿Qué? ¡No lo puedo! ¿Está grabado eso? Sí, sí. En la cabeza, a dos. Sí, sí. Eso va la vuelta por ahí. Muy bien, Mérito, chiquitita. O sea... Ahora sí que se haciera sin palos, ¿tonto? ¡Ah! Es un vídeo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí dentro, en la edición de la Gabonela Sur. ¡La Gabonela! Pues un tubo que tiene mogollón, tenemos colgando un desplazador, ¿eh? ¿De coco? ¡No! 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 Gracias por ver el video.